Los diferentes candidatos a la gobernación del Valle se dieron cita en el puerto de Buenaventura para darle continuidad al foro Si yo elijo bien. La gente de Buenaventura porque ha marcado gestión, porque ha marcado voluntad política, y aquí lo que necesitamos es darle a este pueblo lo que se merece, una buena estrategia política y una buena seguridad, con una buena fuerza pública, y ante todo unos buenos ciudadanos, porque la gente de Buenaventura son buenos ciudadanos. El aspirante al primer cargo del departamento por el movimiento Mira, Eider Gómez, demostró su conocimiento sobre las problemáticas del puerto y recalcó la importancia de la inversión social. La situación de Buenaventura es grave, es grave, y no es a un año, ni a dos años, y no a varios años, y necesitamos ante todo el apoyo del gobierno nacional, departamental, municipal, y la ayuda de entidades internacionales, porque es que sacar a Buenaventura de un atraso de muchos años, cuesta bastante, y cuesta bastante dinero, porque hay que hacer una infraestructura de todo tipo, una infraestructura de todos los niveles, y ante todo necesitamos la ayuda de todo mundo. El 28 de octubre voten por las listas que para el Valle del Cauca presentaron el movimiento político Mira, para la Asamblea, para los consejos, para la JAL, y para la alcaldía de Sevilla, y para la alcaldía de Cardano. Pienso que es la mejor opción que hay, Mira es un movimiento independiente, y ante todo, el 28 de octubre voten por la gobernación del departamento del Valle. Este fue, el último foro ciudadano organizado por varios medios de comunicación del departamento, la Cámara de Comercio, entre otros, con los candidatos a la gobernación con miras a la contienda electoral del 28 de octubre, para que la comunidad conozca las propuestas y planteamiento de quienes quieren regir los destinos del Valle. ¡Gracias!